Ucrania abre una nueva herida por la que desangrarse. En la ciudad de Mariupol, al este del país, el desfile del Día de la Victoria ha acabado en tragedia. Los servicios de salud de la localidad aseguran que hay 7 muertos y 39 heridos graves y el ministro de Interior de Ucrania, Arsena Vakov, mantiene que son 20 separatistas fallecidos, un policía y dos víctimas mortales de las denominadas unidades de autodefensa que defienden la unidad territorial y el final de la violencia. Hubo un tiroteo, después vino un blindado, empezaron a disparar con armas de gran calibre 7,62 y más automáticas. Aquí se pueden ver cartuchos. También había calibre 5,62 de la OTAN. La violencia se disparó cuando un grupo de separatistas intentó tomar la comisaría de Mariupol, donde está prevista una consulta popular sobre la secesión el domingo. El antagonismo en el sudeste de Ucrania se está convirtiendo en una guerra civil. Hay una intensa lucha que tendrá una fuerte influencia en las elecciones, no solo en el referéndum del 11 de mayo. Sergio Cantone, Euronews, Mariupol.